Si volviera a nacer yo sería así señor, de nuevo un luchador Volvería a buscar ese aplauso a rabiar que a mi siempre me dan No podría vivir, no podría seguir, ni siquiera pensar Que sería de mi estar fuera del rin como gente normal Si volviera a nacer con la oportunidad de poder escoger Sería un profesional como ahora lo soy Soy todo un luchador Dentro y fuera del rin todos me hacen sentir que el esfuerzo valió Muchas gracias a Dios y a este público que su aplauso me brindó Valió la pena si señor, valió la pena Fijé una meta y la cumplí, valió la pena Valió la pena como no, valió la pena Por eso soy, hoy lo que soy, un luchador El esfuerzo valió, la familia aguantó y les pido perdón No pude estar ahí, navidades sin difícil profesión Siempre los apoyé para verlos crecer y poderles proveer Que alegría sentí, solo amor recibí cada vez que volví La arena te anunció, la gente se apagó para ver la función No le puedes fallar, te debes presentar como al teatro el actor Que el problema que traes tú lo resolverás después de la función Si es reír, a reír, si es llorar, a llorar, tú sabrás la canción Valió la pena si señor, valió la pena Fijé una meta y la cumplí, valió la pena Valió la pena como no, valió la pena Por eso soy, hoy lo que soy, un luchador Valió la pena si señor, valió la pena Fijé una meta y la cumplí, valió la pena Valió la pena como no, valió la pena Por eso soy, hoy lo que soy, un luchador Puro corazón, gracias Dios mío, gracias Apluguita Apluguita Apluguita